En todas las películas hay un caballero y en el programa de hoy yo tengo uno aquí a mi lado. Bienvenido, Tony Bauza. Hola Patricia. Decimos lo de caballero porque aparte de que eres un señor y doy fe de ello, además eres caballero templario. Sí, 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 formo parte de una de las órdenes que hay, que han resurgido del temple. Recordemos un poco en la historia. Los caballeros templarios realmente nacen, es el brazo, podemos decir, militar de la iglesia católica, que va a Jerusalén para custodiar lo que es la Basílica del Nacimiento. Y acompañan a los peregrinos a ir a Jerusalén y se vuelven banqueros. Si ahora tú nos puedes desarrollar un poco más. Bueno, un muy buen principio. Había esos nuevos caballeros que formaron eso que acabas de mencionar y es verdad que después evolucionó a dar garantías de que la gente pudiera viajar también sin que les robaran sus pertenencias. Tiene poco que ver los principios del temple con lo que hoy mueve a la banca, pero es verdad que cumplieron esa función. Actualmente la orden del temple se basa más en una función solidaria de actividades humanísticas y de mantener ciertos valores. Es que esto lo iba a preguntar, ¿no? ¿Qué hace un caballero templario en el siglo XXI? Hacer el bien. Hacer el bien. Mira, hay un profesor de religión que decía, era Jesuita, como su santidad, que decía, Mirad, niños, ¿qué queréis? ¿Una religión de cuentos de hadas para niños o religión de verdad? Entonces los niños de la clase contestaron, religión de verdad. Y aquel hombre simplemente abrió la puerta y dijo, salid fuera y haced del bien. Eso es religión. Y eso es lo que defiende el temple. Y esto es lo que defiende el temple. Además, yo me quedé muy sorprendida de que el corazón del temple estuviera aquí en Mallorca. Sí, en la sede internacional tenemos la fortuna de tener aquí la persona que ha hecho todo esto realidad, que es el señor Nicolau. ¿Cuántos caballeros templarios tenemos en la isla? No lo sé actualmente. No lo sé porque cada X tiempo se hacen nuevas remesas de hermanos. Y yo he estado muy ocupado en temas de acción social. Y la verdad, me disculpen mis hermanos, no he asistido a las últimas reuniones que han realizado. Porque realmente, ¿pero qué hacen? Por ejemplo, os imponen, cuando os hacéis caballeros, hacen los mismos rituales que antiguamente. Hacen una imposición de manos, cogen una espada y os hacen caballeros como en la corte de rey Arturo. ¿Realmente cómo? Hay una parte pública y hay una parte interna que no es cara al público. Está bien desarrollada en todos los libros que hablan del tema. Lo digo porque extenderme ahora en ello. Sí, porque da la sensación, mucha gente piensa, ¿no? Entre comillas, de que más bien son como unas sociedades poco elitistas y secretas. Que no todo el mundo puede acceder. Bueno, yo creo que esto de elitismo y secreto... Hay algo que me gustaría comunicarte, Patricia. Todo es secreto. Nadie sabe lo que hacen los consejos que hay en el Vaticano. Nadie sabe lo que deciden las grandes corporaciones y grandes empresas. Ni siquiera sabes lo que deciden las familias que viven en el mismo edificio que tú. Por lo tanto, las etiquetas con las que hablamos de las cosas es lo que nos hace tener una idea equivocada de lo que realmente pasa. Para poder mantener el orden se necesita luchar contra la entropía, contra el desorden. Y para ello hace falta que una serie de personas se pongan de acuerdo en ciertas cosas. Y si temen, piensan y consideran que hay otras personas que pueden inferir en ello, tienen que mantener aquello en discreción. Eso es otra cosa. ¿Y seguís dependiendo de la Iglesia Católica? Bueno, tenemos una buena relación con la Iglesia Ortodoxa. Con la Católica, yo personalmente... Ojo, no quiero que esto se generalice. Yo pienso que la Iglesia Católica es una entidad mafiosa. Creo que no representa el verdadero mensaje de Jesucristo. Te iba a decir... Y vosotros, por ejemplo, ahora, como caballeros templarios, hacia dónde os dirigís, ¿no? Porque ahora está bien, ha vuelto a resurgir, volvéis a tener reuniones, estáis haciendo el bien. Me imagino que muchos de vosotros tendrán un trabajo paralelo a lo que es, pues podríamos decir, pues esos valores, ¿no? Templarios. Pero ya sé, ¿a dónde se dirige la orden? ¿Hacia dónde queréis llegar? A lo mismo a lo que hemos dicho al principio. Hacer el bien. Pero claro, hacer el bien entraña una corresponsabilidad. Saber y ser consciente de que la intención no es suficiente, sino que además tienes que cundir con el ejemplo. La mayoría de personas que formamos la orden somos personas que se han equivocado mucho en la vida. Hemos cometido errores. Hemos conocido el bien y el mal. Porque cuando te educan solamente para hacer el bien, no es una elección. Te han educado para ser así. Pero cuando has conocido el mal y has conocido el bien y has elegido finalmente hacer el bien, entonces esa es una elección. Y es un compromiso. Además, es aceptar una verdad absoluta. Dios existe. Te iba a decir, y tú, por ejemplo, cuando me estás diciendo de que es una elección hacer el bien, ¿tú qué estás haciendo en este momento para refutar lo que me estás diciendo de que realmente los caballeros estáis haciendo el bien y estás haciendo cosas? ¿Tú ahora mismo a qué te dedicas? Yo me dedico a codirigir con mi amigo Johnny Darder, con Marga Palau, con Ascensión Sala, un centro de día y un comedor social donde atendemos a más de 300 personas al día. Personas que lo han perdido todo. Ancianos que tienen una pensión mísera de 300 y poco de euros. Inmigrantes que no tienen en regla sus papeles y que están condenados a la indigencia, muchos de ellos, durante tres años en este país. A personas que ya tienen una edad en la que no han podido reactualizarse en el mundo laboral, ni siquiera en el mundo laboral. Ya les permite dar acceso porque ya han perdido el tren. Incluso personas que están trabajando pero han tenido la mala suerte de separarse y si tienen que pagar una pensión, tienen que pagar una hipoteca y las letras del coche, con mil euros, no les queda para comer. Esa es la realidad. Y esa es la misión que tenemos. Pero para ello tenemos que tener unas infraestructuras y tenemos que recuperar el valor de la solidaridad. El temple pretende eso. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Sé que tienes la agenda a tope porque además sé que estás haciendo una acción social como me estás diciendo que además tiene un nombre, ¿no? Sí, Asociación Tardor, Centro de Día y Comedor Tardor. Y luego tenemos un centro que se llama Cas Vicari que está completamente controlado y dirigido por templarios que se dedica a atender a familias que están en situación de exclusión social. Y llegan familias enteras. Les damos comida, les damos todos los elementos que necesitan para tener una vida más o menos saneada. Porque hay muchas personas que viven de Ocupa. Personas que no quieren que servicios sociales los detecten porque tienen miedo a que los separen. Porque no hay albergues suficientes para tener a familias completas. Pues muchísimas gracias, Toni Bauzá. Y bueno, ya lo saben, en Cótel de Estiu, Toni Bauzá, realmente la orden del temple está en Mallorca y ha venido para quedarse porque aquí está su corazón y porque aquí los necesitamos. Gracias y encantada de que hayas estado conmigo aquí en Cótel de Estiu y que hayas compartido todo esto, Toni. Ha sido un placer. Un honor. ¡Gracias!